Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos probando la demo de Resident Evil Village Gold Edition en su modo de tercera persona la verdad es que Capcom lo podría haber hecho un poquito mejor, pero bueno siempre se agradece que tomen en cuenta a los que sufrimos con los juegos en primera persona entonces si tú eres de esos que no probaste el juego porque sufre mareos, cansancio visual, vómitos y todos esos males que sufrimos todos los que somos débiles ante los juegos en primera persona, bueno pues ahora es tu oportunidad de poderlo probar la verdad es que el modo está más o menos bien logrado, no se juega igual que un Resident Evil 2 o Resident Evil 3 Remake más bien es como si le hubieran hecho un zoom out y viéramos la silueta de nuestro personaje obviamente ajustaron algunas animaciones para que no se viera rara la situación pero básicamente es como si jugáramos un juego en primera persona viéndolo en una vista en tercera el movimiento de la cámara y la forma de moverse del personaje es exactamente igual a como lo hacemos en primera persona simplemente como les comento con el zoom out vemos ya la silueta de nuestro personaje aún así la verdad es que se agradece, ya no vamos a sufrir de esos mareos, ya no vamos a sufrir de esas complicaciones que teníamos al probar los juegos en primera persona y bueno sobre todo se agradece también el rendimiento pues esta versión ya va a tener todos los parches, todos los updates que se vinieron sacando entonces la verdad es que el rendimiento es genial en los interiores ya 60 FPS con una GTX de 50 Ti de 4 GB en su versión para laptop entonces recuerden que esta tarjeta pues todavía rinde menos que la versión de escritorio aún así se mantiene en los 60 FPS tengo que probar ya después que salga la versión completa qué tal rinde en los exteriores ahí era donde el juego bajaba un poquito su rendimiento aún así yo la primera vez que probé el juego en su versión normal aún en el castillo teníamos por ahí algunos problemitas de rendimiento sobre todo cuando aparecían los enemigos cuando aparecían las hermanas con esos bichitos que llenaban la pantalla ahí mermaba mucho el rendimiento pero bueno a día de hoy la verdad es que está súper ya corregido todo esto y bueno ya lo deberían de poder disfrutar mejor ahorita lo estoy corriendo en Full HD con las configuraciones gráficas que vienen por default entonces no le moví nada simplemente me dediqué a probar un poquito el juego y bueno yo se los dejo aquí el gameplay déjenme en los comentarios qué tal les corre a ustedes y yo regreso al final del video volvemos a vernos ¿tú qué? ¿qué haces aquí? ¿dónde hay negocio? ¿ha encontrado ya a su hija? no si estuviera aquí la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿no cree? ¿Dimitrescu? la misma ¿por qué no echa un vistazo? a lo mejor tiene suerte y hablando de mirar ¿quiere comprar algo? como desee he notado su interés en eso no me haga caso que tenga una gran aventura ¿por qué no echa un vistazo? ¡Gracias! 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 ¿No destripo a un hombre desde hace mucho? Déjame colgarte, cortarte la yugular y observar. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? ¡Gracias! 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 ¡Ben! ¡ 잠깐만! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso Como pueden ver, la verdad es que, bueno, se agradece este modo en tercera persona Creo que lo hubieran podido haber hecho mejor Pero bueno, yo no soy un experto Se agradece que esté simplemente Y para todos los que sufrimos con los juegos en primera persona Bueno, ya va a ser un juego totalmente disfrutable De todas maneras, déjenme en los comentarios ¿Qué tal les parece a ustedes esta demo? Esta forma de jugar el juego Si les gusta más en primera persona Si agradecen que se hayan sacado este modo en tercera persona Déjenme en los comentarios Y bueno, no me queda más que pedirles que se suscriban al canal Den like, compartan, activen la campanita Para que les lleguen las nuevas notificaciones Ya tenemos el súper gracias por si me gustan apoyar de otra manera Y no me queda más que decirles Nos vemos en el próximo video